Hola, soy Mariana Escobar, bienvenidos a NotiAventuras. El día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos cupcakes. El tip más importante del día de hoy es tener compañía de un adulto y lavarnos las manos. Los ingredientes son media taza de cacao en polvo, 125 gr de mantequilla, 2 huevos, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una taza y media de harina de trigo, una cucharadita de sal, una taza de azúcar, milo para decorar y agua. Comencemos esta rica receta. Primer paso, con ayuda de un adulto precalienta el horno a 180 grados. Segundo paso, calienta el agua y mezclalo con el cacao en polvo. Tercer paso, en un recipiente mezcla sal, harina, polvo para hornear bicarbonato. Tip número 2, el polvo de hornear sirve para que los cupcakes como que se inflen más. Cuarto paso, con ayuda de un adulto voy mezclando la mantequilla en el recipiente y poco a poco voy echando el azúcar y la esencia de vainilla. Quinto paso, agrégale la harina que habíamos preparado antes. Sexto paso, cuando tengamos mezclados todos los ingredientes, agrégale el cacao. Sexto paso, pon los moldes en la bandeja y después le echan la mezcla hasta la mitad. Pon la bandeja en el horno con ayuda de un adulto por 20 minutos. Por último, con ayuda de un adulto, saca tus cupcakes y ya tienes tus ricos y deliciosos cupcakes y te los puedes comer. Ahora deja reposar tus cupcakes. Puedes decorarlos con chispitas de chocolate o con milón. Y así quedarían tus cupcakes listos para que los puedas disfrutar con tu familia. Te invito a que sigas viendo NotiAventuras. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!